Los 36.000 militantes del Partido Popular de Extremadura eligen a los 683 compromisarios que asistirán al Congreso Regional de los Populares Extremeños que tendrá lugar el sábado 5 de mayo en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Mérida. Estos compromisarios que acudirán en representación de todos los afiliados de la región serán elegidos en las sedes locales de las principales ciudades extremeñas de acuerdo con unos baremos estatuarios fijados en relación al número de afiliados y resultados electorales. Esta elección se produce el mismo día y hora en todas las localidades extremeñas y mediante el sistema de listas abiertas. En localidades con escasa población está prevista la agrupación de compromisarios por comarca. Cualquier afiliado si reúne los requisitos previstos en las bases para la elección de compromisarios tiene derecho a presentarse como candidato para ser elegido compromisario y desde la dirección de los populares extremeño se insiste en su participación mediante el derecho a voto. El Congreso Regional es el máximo órgano del Partido Popular de Extremadura, pues en él se eligen a quienes habrán de responsabilizarse de la dirección y gestión del partido hasta el próximo Congreso. De ahí que la participación personal sea considerada básica en la vida interna del Partido Popular extremeño. Un partido popular que afronta este Congreso desde el horizonte comprometido y serio con la sociedad extremeña y que por primera vez desde las responsabilidades políticas del Gobierno en Extremadura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!